Te informás primero en estilo propio. Este miércoles el Gobierno Provincial a través del Ministerio de Seguridad incorporó 273 nuevos policías que serán distribuidos en las distintas unidades regionales y direcciones provinciales de Santa Fe. Luego de dos años de formación continua, los nuevos miembros de la Fuerza Provincial comenzarán a prestar servicio inmediatamente. Se están realizando trabajos de ampliación y refracción de la Casa de Ampadro Madre Teresa de Calcuta del barrio Campo Samané de la ciudad de Villocampo. La misma está destinada al alojamiento y protección de mujeres víctimas de violencia contando con personal capacitado para la atención de mujeres y niños. El costo de alquilar un departamento de dos ambientes en Rosario aumentó un 61% en el 2020 en comparación con el 2019. Según el relevamiento, el precio de un monoambiente ofertado en Rosario es de 10.750 pesos. Por lo tanto, un jubilado que cobre el haber mínimo debe destinar el 56% de su ingreso. Villa Guillermina, este 29 de enero se cumple un siglo del estallido de la huelga de la forestal en el norte santafesino. Una reacción obrera a la explotación extrema a la que eran sometidos los trabajadores de la empresa inglesa dedicada a la explotación del quebracho colorado, cuya huelga exigía mejores salarios y condiciones de trabajo más humanas, empezando por las ocho horas. El gobierno de Santa Fe iniciará en febrero la ronda de negociaciones paritarias para fijar la política salarial 2021 de los trabajadores de la administración pública. En primer lugar, con una reunión prevista para el 4 de ese mes con los gremios que representan a los estatales, informaron fuentes oficiales. Los barbijos quirúrgicos empiezan a convertirse en un peligro para los animales. Así lo denunció la Organización Protectora del Medio Ambiente, que precisó que el año pasado más de 1.500.000 barbijos terminaron en los océanos y generaron 6.200 toneladas de desechos plásticos adicionales. Hockey, primera convocatoria para los preseleccionados sub-19 y mayores de la Federación del Oeste Santa Fecino de Hockey del Noreste, cuyo primer entrenamiento será este sábado 23 de enero en las instalaciones del Centro Recreativo del STIC, en la ciudad de Las Toscas. En Reconquista, el Consejo Municipal aprobó una ordenanza con multas para intentar desactivar las fiestas clandestinas. Lo hizo en la sesión extraordinaria realizada este jueves 21 de enero, cuya ordenanza número 8.637 establece multas en efectivo para evitar fiestas clandestinas en pandemia y con aumento de casos. En el marco de la octava Fiesta Nacional de los Humedales de la ciudad de Villocampo, el próximo sábado 6 de febrero a las 22 horas, se presentará el audiovisual autístico de la octava Fiesta Nacional de los Humedales Jaucan y Gas en el canal Provincial 5RTV y en las redes sociales oficiales, contando con el auspicio del Ministerio de Cultura de la provincia de Santa Fe. Te informás primero en estilo propio. Si te gusta, compartilo.